un bolseador que son los mejores para el mundial olímpico y yo iba relajado porque bueno pelea con los mejores y enfrentarse con los mejores la primera vez que peleó con él ya lo había visto ya sabía que los golpes que tenía era un disunto que me incomodan pero gracias a Dios se dio la pelea y la gané la verdad sabíamos que el contendor es un poco fuerte es un bolseador de mucho ritmo y que no era fácil ganarle a él la verdad en el segundo asalto y para el tercer asalto pensé que lo estamos complicando pero lo estamos haciendo bien pienso que el asalto más malo fue el último la verdad pienso que era dividida a cualquiera de los dos a cualquiera de los dos, a Uzbekistán o para Colombia la verdad pensé que era mucho más fuerte pero noté que en el tercero está un poco flojo entonces hay que tener ventaja en la velocidad bueno lo que pasó con zapatos es que en vuelo de ellos se perdieron las maletas entonces le tocó comprar todos los protectores funcales, pantalonesas, tenis goles como comprar acá entonces por eso no estaba acostumbrado la pelea fue espectacular que su rival era muy fuerte y él disfrutó la pelea para mí, yo sé que para el pueblo, para mi gente, para Colombia yo gané por puntos desde el primer asalto estoy sacando mi pelea y en ningún momento sentí que me sacó ventaja pero esa fue la decisión de los jueces, de gracias a Dios él se me tira, que ya se me había tirado dos veces y gracias a Dios se había tirado pero bueno, ese encuentro pues no tuve la agilidad y bueno, sucedió así quiero dedicarle esta victoria primero que todo a Dios que es una persona que está cumpliendo años hoy en Chigorodó su nombre es Evita y bueno, a toda mi gente de Chigorodó decirle que gracias a toda mi gente de la iglesia gracias por estar orando por mí quiero dedicarle esta victoria a toda mi gente de Colombia a toda mi gente que vino a apoyarnos aquí en Soledad que de verdad, muchas gracias por ese apoyo tan espectacular que siempre nos vienen a brindar nuevamente, otra vez, otra victoria gracias a Dios gracias porque siempre me da la sabiduría gracias a mis entrenadores y nada, no queda más sino que agradecerle a Dios estamos invictos y seguimos para más estamos para muchas cosas grandes nos vemos con una pelea también apretada, fuerte vimos que el contrincante era fuerte y ya sabemos, pelea con contrincantes así fuerte y entonces yo le decía al profe que todo estaba tranquilo que ya lo tenía medido gracias a ti y entonces yo le hice